San Ignacio de Loyola Íñigo nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola, en Azpeitia, Vipuzco. Hijo de una de las familias más antiguas y nobles de la zona. De joven fue paje en la corte de Fernando el Católico. Participó en la revolta de los comuneros. Pero su carrera militar terminó en 1521 cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona. Durante su convalescencia leyó varios libros religiosos que le llevaron a consagrarse a la vida espiritual. Se retiró a una cueva cerca de Manresa, Barcelona, donde vivió y rezó durante 10 meses y decidió hacer un viaje de peregrinación a Jerusalén. De vuelta a España, estudia en varias universidades como Barcelona, Alcalá de Henares o Salamanca. En 1528 viaja a París en cuya universidad estudia y se licencia en Artes. Al año siguiente funda una fraternidad piadosa, la que más tarde sería conocida como la Compañía de Jesús. Íñigo es ordenado sacerdote en Roma en 1538 y obtiene permiso del Papa Pablo III, quien le dio la confirmación oficial de la orden en 1540. Murió en Roma en 1556. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1662 y su festividad se conmemora el 31 de julio. San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, orden religiosa conocida por el nombre de Jesuitas. San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús,